Con el objetivo de tener una destacada participación en la temporada 2013 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, UNEFA, los Leones de la Universidad de Anáhuac continúan con sus trabajos de preparación, previo al arranque de la campaña donde estarán enfrentando a los emperadores de Chiapas el próximo sábado 31 de agosto. Pues bien, la verdad es que empezamos el 21 de enero de 2013 y hemos ido a ciertas etapas, a la etapa de primavera, a la etapa de verano que culminamos estas semanas. Y bueno, empezamos 93 jugadores y de ahí hoy somos 67 a los cortes y todavía tenemos un corte más de 5. Nos vamos a sacar con 62 jugadores, que son el plantel que va a determinar el equipo para el 2013. Asimismo, el Head Coach informó cuál fue el trabajo que realizaron los muchachos, aunado a que comentó cuáles eran los partidos que sostendrán previo al arranque de la temporada. Ya para el 10 de agosto tenemos que tener toda la plantilla. El 3 de agosto tenemos un Skirmish Interescuadras en Cozumel y después de ahí hacemos la plantilla que se queda y para el 10 de agosto ya está el equipo hecho. Bien, la verdad es que tenemos un muy buen equipo y trabajamos mucho la parte física desde enero. Tratamos de ver y después ver ahí los cuerpos, son mucho más atléticos, mucho más rápidos. Hicimos un mayor estudio de realmente de lo que necesitábamos para tener gente mucho más veloz. Y de ahí hemos trabajado muchísimo con la parte atlética y ahorita entramos en esta etapa que es ya de pretemporada y temporada. Finalmente, Marco Matos informó cuáles son los partidos con los que arrancarán los Leones, además de informar cuáles son las expectativas y objetivos para esta nueva campaña. Tenemos siete partidos seguidos aquí en el Coliseo. Arrancamos el 24 de agosto con Estados Unidos, el 31 de agosto contra Chiapas. De ahí nos vamos el 7 de septiembre contra Águilas Blancas. Una semana después, el 14, viene Puma-Zacatlán. Después, una semana después, viene Chapingo, la Universidad del Pedregal. Y Reynosa son, me parece, seis o siete partidos seguidos en casa. Cabe mencionar que los Leones del Anáhuac se encuentran entrenando toda la semana de las 6 a las 8.30 horas. La información de la Organización de Fútbol Americano, UNEFA, para Notivision Deportes. ¡Gracias!